Operar en la bolsa de valores, en el mercado de forex o inclusive en el de criptomonedas son una de las inversiones más redituables y es por ello que son de las preferidas por todos los inversionistas, ya que estos mecanismos nos están otorgando rendimientos muy pero muy atractivos, mucho mayores a lo que nos podrían otorgar los productos financieros tradicionales, como los mismos ETs, los mismos pagares o certificados bancarios e inclusive aún mayores que los mismos modelos de crowdfunding inmobiliario y crowdlending. Y a pesar de que si sabes lo que estás haciendo y tienes una visión a largo plazo, este tipo de inversiones son muy pero muy seguras, si no sabes lo que estás haciendo y estás buscando rendimientos exorbitantes a muy pero muy corto plazo, seguramente vas a perder gran parte o la totalidad de tu dinero invertido, sobre todo si cometes el grave error de apalancarte. ¿Quieres saber el porqué y por qué esta clase de ayudas pueden ser el peor error que puedes cometer como inversionista? ¡Quédate a descubrirlo! Vamos a hablar claro desde un principio, si ya eres suscriptor del canal, sabes que aquí no vendemos humo ni ilusiones, ya que siempre somos completamente transparentes. Es cierto que invertir es una de tus primeras responsabilidades financieras y esto además de hacer que generes una fuente extra de ingresos, también te ayudará a lograr la tan ansiada libertad financiera a largo plazo. Pero claro, esto es a largo plazo, no en unos días, no en unos meses, inclusive tampoco en el próximo par de años. Obtener los rendimientos suficientes para darte ese estilo de vida que estás buscando, a decir verdad, es un trabajo complicado y solo veo dos maneras en que puedas conseguirlo. El primero es que desde un comienzo tengas mucho pero mucho dinero invertido y gracias a eso estés obteniendo los rendimientos necesarios para darte ese estilo de vida. O bien, el segundo es empezar a una edad temprana, educarte, invertir, utilizar los instrumentos financieros a tu favor y además, sobre todo, utilizar el interés compuesto a tu favor. Pero claro, esto requiere mucho tiempo, dedicación, esfuerzo y disciplina. Características que no todos los inversores tienen, ya que muchos están buscando hacerse millonarios de hoy para mañana invirtiendo mil pesos. Y es por esta razón que están buscando rendimientos a corto plazo que decidan optar por apalancarse, tratando de buscar mejores rendimientos con su inversión. Pero seguramente esto no es su mejor decisión, de hecho, puede ser uno de sus peores errores, ya que seguramente van a perder hasta el último peso de su capital invertido. Pero antes de pasar a hablar de ello, vamos a hablar brevemente sobre qué es el apalancamiento. El apalancamiento consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a nuestra inversión. Básicamente, es la relación entre el capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. Es decir, nosotros invertiremos nuestro dinero y además, también ocuparemos el dinero de algún tercero que nos esté prestando, que regularmente son las mismas plataformas o brokers con los que estamos operando. Y aunque esto puede sonar como algo bueno, no lo es tanto. Al usar dinero que no tienes para destinarlo a productos bursátiles, ya no estás invirtiendo, estás apostando, y tu posibilidad de perder se multiplica exponencialmente. Muchas plataformas como XM, eToro o IQ Options y muchas más, ofrecen operar en diferentes mercados bursátiles con la posibilidad de apalancarse y obtener altos rendimientos, invirtiendo muy pero muy poco dinero. Pero esto puede ser una trampa, ya que sí, este es el negocio de todas estas plataformas. Pero bien, vamos a poner un breve ejemplo del apalancamiento. Pero antes de ir a él, únicamente te quiero recordar que si te está gustando el video, me ayudarías muchísimo si me regalas tu like, ya que esto a su vez ayudará al algoritmo de YouTube a que siga recomendando este video a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación, porque todos los lunes, miércoles y viernes estoy subiendo diferente contenido. Pero bien, ahora sí, vamos con nuestro ejemplo. Supongamos que quieres invertir en el mercado de Forex, es decir, en el de divisas, y quieres operar con la paridad peso dólar, pero solo cuentas con la cantidad de mil pesos para poder adquirir dólares. A pesar de que el mercado de Forex es uno de los más volátiles del mundo, el cambio en el precio de las divisas no es tan significativo, solo de unos cuantos centavos al día, al alza o a la baja. Al menos que existe una noticia que sacuda todo el mercado, pero esto no pasa todos los días. Por lo cual, vamos a suponer que el precio del dólar a la apertura del mercado fue de 20 pesos, y al cierre aumentó 800 pips, es decir, 8 centavos de peso, lo cual podríamos determinar como un comportamiento común de mercado. Así que con nuestros mil pesos, hubiéramos podido comprar 50 dólares, y por la revalorización de esta moneda, hubiéramos logrado obtener un rendimiento de 4 pesos al cierre del mercado. Esto ya no suena tan atractivo como lo que te prometen todas las escuelas de trading, ¿cierto? Al ver estos rendimientos tan bajos por un monto de inversión tan bajo, muchas personas se sienten tentadas para empezar a apalancarse, y recorren a múltiplos de apalancamiento exorbitantes, tan drásticos como 1000 a 1, que muchas plataformas lo ofrecen sin mayor problema a inversores novatos. Entonces, ¿te imaginas lo que podrías hacer si te apalancas 10 a 1? Es decir, en lugar de contar con mil pesos, puedes contar con 10 mil pesos, ya que la plataforma te está prestando este restante de dinero. Al hacer esto, el rendimiento que hubieras obtenido por esta compra de dólares, ya no hubieran sido de 4 pesos, hubieran sido de 40. Pero quizá esto todavía no es suficiente, ya que 40 pesos de rendimiento no darán la libertad financiera que muchas personas están buscando a corto plazo, por lo cual optan por utilizar el máximo apalancamiento disponible, de 1000 a 1, o inclusive aún mayor. Es decir, en lugar de contar con mil pesos para invertir, ya estarán contando con un millón de pesos, y los 4 pesos de rendimiento que podrías llegar a obtener con tu inversión inicial, ascendieron a 4 mil pesos, y esto solo por un aumento de 8 centavos en el precio del dólar, lo cual te daría un rendimiento 4 veces mayor a tu capital invertido. Pero esto sigue sonando muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no apalancarse y multiplicar exponencialmente la posibilidad del rendimiento que puedes llegar a generar, ya que de 4 pesos a 4 mil, sí existe una gran diferencia? Y la respuesta es muy pero muy sencilla, para que alguien pueda ganar, alguien más tiene que perder. Y seamos honestos, los brokers o plataformas nunca van a perder. ¿Por qué? Porque ese es su negocio. El mercado de acciones, de forex, de criptomonedas, de derivados, son mercados muy pero muy volátiles. Prácticamente, el precio de sus activos se rigen por la oferta y por la demanda, y claro, por las noticias. Y por lo cual, su comportamiento a corto plazo es prácticamente imposible de prever. Este que ves aquí, es el comportamiento usual en el precio de las acciones de cualquier compañía. Para este ejemplo, usamos a una de las empresas más estables y más sólidas del mercado, a Coca-Cola. E inclusive, siendo una empresa con este nivel de solidez, puedes ver el comportamiento en el precio de sus acciones a largo de un día. Pero bien, ahora te muestro la gráfica del Bitcoin, en donde su precio en un solo día rondó de los 43 mil a los 46 mil dólares. También podemos ver la gráfica en el precio del oro, la cual tampoco es la excepción. Aunque sí podemos ver que es un poco más estable, podemos seguir viendo que es bastante volátil. Su precio rondó entre los 1.720 y los 1.750 dólares. Y claro, usando la gráfica de nuestro ejemplo anterior, la paridad dólar-peso, podemos ver que el precio rondó de los 19.99 pesos a los 20.11 pesos. Entonces, simplemente por estas gráficas, te puedes dar cuenta de la volatilidad que existe en esta clase de mercados. Y te pudiste dar cuenta que el precio de toda esta clase de activos no tienen un comportamiento completamente estático o alcista, sino más bien, es completamente volátil. Pero entonces, ¿esto por qué nos debería de importar a nosotros? Si de todas formas, el precio de los activos casi siempre tiende a subir. ¿Recuerdas que dijimos que con un apalancamiento de 1.000 a 1 podríamos ganar 4.000 pesos si el precio del dólar solo hubiese subido 8 centavos de peso? Bien, ahora piensa que hubiera pasado si el precio del dólar hubiera bajado solo 8 centavos. Tus 1.000 pesos de inversión ni siquiera hubieran sido suficientes para afrontar la pérdida de 4.000 pesos que ya hubieras tenido. Es decir, con que el precio del dólar descendiera solo 2 centavos de peso, tú ya hubieras perdido el 100% de tu capital. Y como puedes ver, no solo en esta gráfica, sino en todas las que te presenté, este tipo de comportamientos es algo completamente normal en los mercados bursátiles. Así que si recurren a un apalancamiento irracional, tu posibilidad de perder dinero es muy pero muy alto. Como puedes ver, los brokers o plataformas sí nos financian a través de apalancamiento. Es decir, nos están prestando dinero para que nosotros podamos invertir más del dinero que verdaderamente tenemos. Pero tenemos que mencionar que esta inversión inicial podríamos catalogarla como una garantía y por lo cual si el precio no asciende, sino más bien desciende, estos mil pesos van a fungir como garantía y si tenemos pérdidas, obviamente la plataforma Wallbroker se va a quedar con este dinero invertido. Y es por ello la gran probabilidad de que pierdas gran parte o inclusive la totalidad de todo tu dinero. Pero entonces jamás deberíamos de operar con apalancamiento. Y te puedo decir que esto es a opinión de cada quien, pero yo te recomendaría que si apenas estás iniciando en el mundo de las inversiones, no lo hagas, ya que este tipo de operatividad es sumamente riesgosa. Más bien, primero te recomendaría que entiendas el mercado, los diferentes activos financieros y sobre todo que realices un buen análisis, lo cual te ayudará muchísimo a mitigar los riesgos a los que puedes estar expuestos y además te ayudará a tomar mucho mejores decisiones y con ello podrás determinar si es bueno apalancarte o no. Te puedo decir que yo en lo personal sí uso el apalancamiento, pero únicamente en el mercado de criptomonedas y eso a múltiplos de apalancamiento muy bajos, no mayor a las 5 veces. Aunque tengo que reconocer que mi vida como inversionista la inicié en el mercado de forex y la verdad es que cometí muchos y muchos errores, inclusive más de los que me gustaría llegar a reconocer. Y por supuesto uno de ellos fue utilizar múltiplos de apalancamiento irracionales y completamente descabellados. Y claro, si llega a perder buena parte de mi dinero invertido. Así que todo esto se los digo desde mi propia experiencia. Pero no me malentiendas, apalancarse no siempre es malo. No si sabes qué estás haciendo, si sabes analizar el mercado y si sabes aprovechar verdaderamente las oportunidades que el mercado nos está brindando. Pero recuerda y sé muy consciente, a pesar de que el apalancamiento está potencializando los rendimientos que puedes llegar a generar, también está potencializando los riesgos que puedes llegar a asumir. Por lo cual tienes que ser muy racional con tus decisiones y sobre todo tomar muy buenas decisiones. Pero entonces, como última recomendación, no busques hacerte millonario de hoy a hoy o de hoy a mañana, porque eso nadie lo ha conseguido. Si crees que lo puedes hacer invirtiendo poco dinero y apalancándote muchísimo, seguramente vas a perder hasta el último peso invertido. Y por supuesto, si estás invirtiendo es para empezar a generar una estabilidad financiera y por qué no, buscar la libertad financiera, no para estar perdiendo y regalando tu dinero a las diferentes plataformas o brokers. Así que nuevamente te repito, sé muy inteligente con tus decisiones y sobre todo muy inteligente con lo que estás haciendo con tu dinero. Pero bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Hazme saber en los comentarios qué opinas acerca del apalancamiento y si lo usas y lo has usado y sobre todo cuál es tu experiencia al respecto. Y además también recuerda que si quieres que hable sobre algún tema en específico, como éste, házmelo saber también en la cajita de comentarios o por mensaje directo en alguna de las redes sociales que te dejo en la descripción del vídeo, ya que por lo menos una vez a la semana hago un vídeo enfocado a sus recomendaciones y o dudas. Y como siempre, recuerda que de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes. Así que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!